en la universidad metropolitana para generar sobre todo las políticas públicas que se ajusten a la norma jurídica que de hecho nosotros ya presentamos y se aprobó en la Asamblea Legislativa. Nuestra gran preocupación y que creemos que de aquí va a haber varias alternativas es cómo realizamos al interior del Ejecutivo local políticas públicas que realmente nos permitan llevar a cabo el nuevo cambio de paradigma que estamos proponiendo en el ordenamiento jurídico. Buenos días, yo soy Miriam Tellez, soy profesora investigadora de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Buenos días, Daniel Medina, servidor de ustedes, concesionario y representante de los taxistas organizados con la empresa Génesis que operamos aquí en el Distrito Federal. Gracias a todos, gracias Daniel. Entonces, iniciaremos con la presentación de Guillermo. Bueno, me paso allá para... ¿Ya tienen conexión? ¿Ahora sí? Magnífico, ya. Bueno. Bueno, agradecemos la conexión y la presencia con las universidades hermanas que nos acompañan de Puebla, de Guadalajara y con todo el sistema de colegios de la frontera norte que hoy en día constituyen instituciones muy importantes por su ubicación geográfica y sus avances en investigación. Se ha presentado la mesa y nos va a hacer favor de moderar la mesa Sandra Vazelis, de la Universidad Metropolitana, si presenta por favor al maestro. Sí, gracias. Y no sé si explicar un poco cómo es la dinámica, doctor. Tenemos la propuesta de que cada uno de los participantes presente sus preocupaciones o los temas de interés, interés o pueden ser preguntas, según la... como lo hayan preparado ustedes. En diez minutos hacemos una primera ronda y después vamos a tener tiempo para preguntas, intervenciones, discusión, etc. Entonces, tenemos el tiempo... voy a ser muy estricta con el tiempo de los diez minutos de cada uno. Creo que excepto la primera presentación es un poco más extensa, ¿me decían? Sí, muchas gracias. Entonces, empieza por favor el maestro Guillermo Velasco, del Centro Mario Molina. Gracias, muy buenos días. Primero, nomás proyectarles un mapa de lo que consideramos nosotros, que es la megalópolis, para tener como un marco territorial. Son las entidades que ven ahí marcadas. No consideramos Querétaro, porque Querétaro por varias cosas. Uno es un tema de distancia, pero otro un tema de servicios e integración con las demás ciudades. Los 150 municipios y seis entidades que están aquí proyectadas, tienen una interdependencia mucho más significativa, pero además dependen en su mayoría mucho de servicios del Distrito Federal, cuando Querétaro, por ejemplo, tiene servicios propios que lo hacen, que no dependa tanto de ciertos servicios localizados en el Distrito Federal. Destaca que el 74% de la concentración de los equipamientos están en sus centros. Y aquí lo que se marcan son las principales zonas de tractoras de viajes, que son los colores rojos, y las azules son las productoras de viajes. Tenemos este fenómeno de un crecimiento poblacional periférico, que hace como latido de movilidad, como todo el mundo despierta en la zona periférica, se traslada a las zonas centrales y luego se vuelve a trasladar a la zona periférica. Creemos que aquí, por ejemplo, falte un impulso a nuevos pueblos de desarrollo que no permitan o no hagan necesario este desplazamiento. Y como ven, hay una alta concentración de servicios y de empleo en esas zonas. Por ejemplo, algunos datos relevantes. Se pueden llegar a hacer hasta seis horas diarias y a la gente le puede costar hasta 30% de su salario. Entonces, esta política que hemos tenido en México de vivienda e interés social, sobre todo, de lanzar a la gente que adquiere esta vivienda a los límites urbanos, pues los estamos condenando a una peor calidad de vida y a una restricción económica familiar muy alta, porque, como les digo, el gastar 30% de su salario en trasladarse y además hasta seis horas de su tiempo diario dedicado al transporte, pues es bastante. En temas de calidad de aire, todos sabemos que las ciudades que la componen tienen problemas de calidad de aire. Nosotros, bueno, todo el mundo sabemos que la principal fuente de emisión de contaminantes atmosféricos son el sector transporte, todo lo que tiene que ver con transporte privado de carga público de pasajeros. Por ejemplo, el 45% del consumo energético de la megalópolis se realiza en el sector transporte. ¿La que sigue? Y esta es una gráfica de una propuesta en materia de movilidad a escala megalopolitana que ideamos en su momento. Si ven, al rato vamos a hacer un acercamiento a la zona metropolitana de Toluca, donde pueden ver un pedacito en verde que es un sistema de BRT, que creemos que necesita Toluca, obviamente en Pachuca y incluso en Puebla creemos que también se necesitan. Pero encontramos, cuando hacíamos este estudio, de algunas dinámicas entre las metrópolis, que creemos que podrían resolverse con corredores megalopolitanos, por así decirlo. Los que ven con rayas rojas, les llamamos sistemas evolutivos, porque todavía no tenemos datos de la demanda suficientes como para proponer exactamente qué debe ser, pero sabemos que son las líneas de deseo. Encontramos, por ejemplo, que en Atlacomulco hay muchísimos trabajadores que desde las cuatro y media de la mañana toman camiones con destino a la Ciudad de México. También encontramos dónde están los sistemas férreos y cómo están las líneas de carga entre diferentes metrópolis y creemos que hay algunos lugares, que son las partes como rosas o moradas, que ven, en las que podría haber líneas férreas de carga que podrían descongestionar mucho también las zonas centrales de la metrópolis. Y están indicados los proyectos de presidencia de trenes, indicados nomás porque se había anunciado que se iban a hacer, no porque coincidamos en que eran necesarios tenerlos. Es el acercamiento a la zona metropolitana de Toluca. Hicimos un estudio de movilidad para el gobierno estatal y lo que vimos primero fue una lamentable total separación en temas de movilidad y en temas de estructura urbana entre el tren interurbano México-Toluca, es decir, la política federal y la política de movilidad de la ciudad. Como anécdota, cuando se anunció el tren interurbano México-Toluca y sabíamos que se iba a licitar y estábamos en este estudio, dijimos, nos acercamos a las secretarías de desarrollo urbano estatales y a los municipios para entender dónde iban a estar las estaciones y la respuesta fue, pues no sabemos, nadie nos ha dicho. Entonces, tenemos por un lado la política estatal y municipal, por un lado, y por otro lado la política federal. Aquí se marca, un poquito está, el número uno es la central, la terminal de autobús actual, el 3 es donde está propuesta una terminal del tren, ustedes vieran el lugar físicamente, si yo llegara en camión a la terminal de autobús actual, tendría que hacer un símil de cruzar el periférico con mi maleta para llegar al tren, porque por alguna extraña razón no se pensó en cómo librar esos 200 metros para que hubiera una integración entre la terminal de autobuses y la terminal de tren. Entonces, una de nuestras primeras propuestas aquí era que esta terminal se convirtiera en un CETRAM, que pudiera, además de recibir las líneas de alimentación del transporte local, también tuviera una conectividad con la terminal de autobuses que ya existe. El 2, y perdón que me salte el número, es la terminal de Sincalcantepec, que se piensa, pero si ven dónde se encuentra el centro histórico y el subcentro está despegado del mismo. Igual se buscó un espacio donde existiera sin ubicar dónde estaban los centros más necesarios y preguntándole al municipio de Sincalcantepec, ellos decían, si le hubieran bajado un par de kilómetros hacia abajo, estarían poniendo la terminal en donde está una alta concentración de personas que la podría aprovechar. Entonces, igual nuestra propuesta ahí es bajar el CETRAM de Sincalcantepec o conectarlo de alguna forma a ese subcentro del Valle de Toluca. Luego nos volvemos hacia el 4, que es el de Metepec Aeropuerto, que es cosa igual de subirlo un poco hacia arriba, que es donde nosotros proponemos los corredores estructuradores, esas líneas amarillas que ven, son los corredores estructuradores que se proponen para Toluca. Toluca no tiene ningún BRT, no tiene, aún todavía no tiene una propuesta, entonces creemos que esos pueden ser los corredores estructuradores. Igual en el 5, que es el de San Mateo, es el que más se acerca a algo necesario. Y luego tenemos unas propuestas de algunas estaciones de autobuses foráneos o interurbanos que pueden llegar a estos, igual a centros de transferencia modal, en donde en lugar de tener estos autobuses que vienen de alguno de los 22 municipios o de más lejos y que muchas veces entran hasta la zona central de Toluca, el poder tener centros de transferencia modal en donde lleguen estos autobuses a terminales y la gente se cambie a ejes estructuradores. Las líneas azules son alimentaciones secundarias y hay otra línea que es un poquito más fuerte en azul que serían los corredores metropolitanos. Igual las líneas puntiagudas son redes ciclistas que ubicamos, hay muchos pueblos o tradicionales que usan mucho la bicicleta para moverse, es algo que también hemos visto en la Ciudad de México, como hay zonas de la ciudad en donde se utiliza mucho la bicicleta como medio de transporte, allá igual. Es parte de la propuesta y desde el punto de vista, dos cosas del punto de vista urbano, uno, las partes sombreadas de Toluca y de Metepec, creemos que ahí podemos hacer algo que llamamos, bueno, uno, zonas 30 de baja velocidad para vehículos y otras zonas de baja emisión, en donde en lugar de aplicar un esquema tipo y no circula toda la Ciudad de México, se aplica esquemas de restricción vehicular en las zonas centrales. ¿Por qué en las zonas centrales? Uno, estarían, si les sigue esta propuesta, bien abastecidas de transporte público estructurado. Dos, son zonas con mucha población y mucho movimiento en donde queremos privilegiar la protección a la salud y la buena calidad de aire. Y entonces, en estas zonas de baja emisión, una de las zonas es un paquete de políticas. Uno tiene que ver que no se permita que entre, por ejemplo, transporte público que tenga más de 10 años. Por ley no debe haber transporte público en más de 10 años, pero el promedio en Toluca es de 12 años y más del 40% del parque vehicular tiene más de 10 años. Entonces, regularizar algo que ya en ley está. Y también, por ejemplo, tener, no uno hoy no circula, pero si tu coche no ha sido verificado, no puede entrar. Es básicamente una zona de mayor vigilancia para el cumplimiento de la ley que ya existe. Obviamente, destacar que en estos ejes estructuradores y en esas zonas asuradas, hay que incrementar la densidad. La densidad en el Valle de Toluca está por abajo de los 80 habitantes por hectárea en más del 90% del territorio. La idea es que en esos ejes podamos llegar arriba de los 200 habitantes por hectárea para tener un 200, 250 para hacer viable este eje estructurador. Y ya, básicamente, creo que no sé si haya una lámina más. O ahí acabamos. No, ahí acabamos. Si quieres, dejamos esta lámina. Otra de las cosas que creemos muy importante es que necesitamos el armado institucional, porque podemos tener muchas de estas propuestas a nivel metropolitano y megalopolitano. Y existe un fondo metropolitano, pero si no hay una institución, por ejemplo, un instituto metropolitano o megalopolitano de planeación, en donde se desarrolla un plan de ordenamiento de la megalópolis, un plan de desarrollo de la megalópolis, y hay una institución que por lo menos sea un filtro de un visto bueno o algo, o sea, no estoy diciendo que sea la institución que ejecute las obras, pero que sí controle, que no pase lo que estamos viendo con el Tren México-Toluca, que por un lado está la política federal de el tren va por aquí, y por otro lado, completamente desconectado, está la política estatal. Y eso en Toluca. Ahora sí vemos la relación del tren con la llegada a la Ciudad de México, pues se pone la cosa mucho peor. Y ya, hay muchas otras cosas que hablar sobre Toluca y la megalópolis, pero hasta ahí lo dejamos, porque creo que me pasé por un minuto o algo. Muchas gracias, Guillermo Velasco, del Centro Mario Molina. Saludamos y damos la bienvenida a Miguel Ángel Velásquez, jefe de sección de Capital del periódico la jornada que está con nosotros. Explicarle rápidamente que la dinámica es, en diez minutos estamos haciendo presentaciones diversas sobre los planteamientos generales, y después de eso tenemos un tiempo para la discusión y debate de las ideas, si no le parece mal. Y nos ve con estos micrófonos, porque cuando participemos estamos transmitiendo directo a otras universidades, y se tiene que usar el micrófono. Entonces, toca participar a la doctora María Eugenia Negrete del Colegio de México. Por favor, doctora. Buenos días, muchas gracias por invitarme a discutir algunos puntos. Por la brevedad del tiempo y para intervenir traje unas muy breves diapositivas que voy a pasar demasiado rápido porque son simples introducciones, por dar dos o tres ideas que quiero discutir. Si me haces el favor de abrirlas. Esta primera presentación son simplemente algunos datos muy breves que hablan de la escala de la problemática demográfica y de movilidad en la ciudad. por conocerla a todos simplemente la utilizo de introducción y propongo imaginar la ciudad a mediano plazo en 2020 y 2030. Incluso quería proponer verla a 2050, pero ni siquiera las proyecciones de población se atreven a decir qué sucede. Entonces, las oficiales. Entonces, la siguiente es simplemente estoy hablando de población de la zona metropolitana. A 2010, según el CONAPO, éramos 20 y medio millones de habitantes. En 2020, seremos 22 y en 2030 23.25 millones de habitantes. Esto habla de un crecimiento relativamente lento, pero todavía crecimiento poblacional en términos absolutos, lo cual, sí, el objetivo de dar este dato es simplemente contrastarlo con que al ritmo de crecimiento de nuestras vialidades, de nuestro espacio vial para la movilidad, espacio público vial específicamente, no vamos a tener este crecimiento y ya ahora los niveles de congestión son muy elevados. Los escenarios que ya primero nombraba catastróficos, pero luego veía unos mucho más catastróficos que otros, son grados de catastrofismo. Ahora, supuestamente, hay un incremento de 250.000 nuevos vehículos al año. En 2030, eso quiere decir que habrá 3.3 millones más de autos si seguimos con esa tendencia y los datos del programa de verificación vehicular en 2001, teníamos 2.3 millones de vehículos, 1.7 en el DF y 0.6 en el Estado de México, en total 5.6 millones, pero las visiones del poder del consumidor hablan de 7.5 a 9.5 millones en 2020 y 2030 en estos mismos escenarios, o sea, de más a más catastróficos. La siguiente muestra una gráfica que hace mucho habíamos desechado en Metrópolis por ser catastróficos y por tener una tendencia lineal y parece que estamos según el consumidor, los datos del consumidor muy cerca de lo más catastrófico, entonces, en términos de incremento del parque vehicular. ¿Qué pasa con esto? No es que el enemigo sea el automóvil, no me gusta nunca enfocarlo como el enemigo, pero objetivamente el ritmo de incremento del parque vehicular frente a una imposibilidad de incrementar el área para circular en los autos particulares, lo hace imposible de imaginar, digamos, imposible de sostener, insostenible, digamos. Entonces, en ese sentido, lo obvio, si pasamos a la siguiente, pues es mayor frecuencia de situaciones, límite de congestionamiento y bueno, esta es una imagen que hemos visto varias veces de cómo el transportar a 75 personas en un transporte privado implica una longitud de calle saturada, esas mismas personas transportadas en vehículos de transporte público, en autobuses, un solo autobús y por lo tanto las calles se descongestionarían. Yo querría enfocar el tema de la congestión y de la imposibilidad de hacer segundos y terceros pisos y cuartos pisos en las calles y casi concluir la obviedad de la mejora en el transporte público de preferencia mezclado el masivo con el intermedio en una ciudad como la nuestra tiene que haber todo tipo de transporte público desde metro metrobuses pero autobuses de todos los tamaños taxis tiene que haber espacio realmente para circular en bicicleta realmente no nada más algunas pequeñas zonas y sobre todo espacio para caminar que es lo que menos tenemos entonces ¿qué pasa en un escenario a este mismo tiempo? Creo que hay un tema que trabajan nuestros invitados internacionales que hay avances tecnológicos que están que implican cambios interesantes en la movilidad o al menos sugerentes en la utilización de teletrabajo del trabajo en casa hay también avances en este sentido de qué tanto la gente puede dejar de moverse porque está haciendo trabajo desde su domicilio los efectos hasta ahora no son demasiado importantes pero pues es un potencial que tiene unos rangos interesantes de reducción de movilidad o al menos de reducción a más cortas distancias la disponibilidad de teléfonos o de dispositivos móviles que tiene muchos impactos o que puede tener mucho impacto en la movilidad sobre todo por ejemplo como lo estamos viendo ahora más que organizado desde los gobiernos como la ciudadanía y ahora voy a entrar a las propuestas la ciudadanía es la que empieza a usar estas cosas y empieza a ayudar realmente a descongestionar los nudos viales yo creo que las tecnologías es un área que hay que trabajar muchísimo y que además sobre todo que hay que analizar como investigadores pero yo creo que las redes sociales caminan por sí solas y no hay manera de detenerlas y tienen un potencial interesantísimo de mejora en la movilidad de las ciudades un poco la anterior bueno es obvio frente a todo esto que el gobierno los gobiernos tienen que concentrar su trabajo no abandonar sistemas de transporte masivo metros, metrobuses, trenes, troleuses atender mejor al transporte intermedio concesionado de taxis y microbuses que yo me he centrado un poco en este tema y encuentro muchísimos puntos de mejora en la en la funcionamiento de este tan importante medio de transporte que seguirá siendo muy importante casi la mitad de los viajes de transporte públicos en estos medios y tienen todavía muchos aspectos que hay que trabajar y que hay que atender por parte de los gobiernos pero la otra parte la estructura urbana la relación con la ciudad este tema es y la propuesta es centrar la atención en el ciudadano es el ciudadano quien en quien creo que que hay que que hay que atender como punto punto focal porque ese ese tema ya vamos a dejar este tema y mi otra mi segunda propuesta que es que es lo que yo veo en la ciudad frente a todas las acciones de movilidad veo sobre todo una gran descoordinación en términos de gobernanza entre los actores de la movilidad y los actores de la ciudad entre los gobiernos y los sectores áreas gubernamentales que trabajan la movilidad y los que trabajan la ciudad hablamos de que es importante una ciudad densa por ejemplo pero vemos que las acciones de densificación en concreto no tienen nada que ver con las acciones de movilidad y al contrario si bien es bueno pensar en una ciudad densa estoy totalmente de acuerdo vemos que la acción inmobiliaria los inmobiliarios jamás se acercan a analizar el impacto en la movilidad y el impacto urbano de esos permisos de densificación que tenemos sin límite y entonces el plan de movilidad necesita necesita forzosamente vincular la plusvalía que da la densificación con acciones que respondan a que hagan responsables a los actores de los impactos en la movilidad que generan sus grandes edificios y su densificación y no hay ninguna bueno esto no es novedad pero no hay una coordinación horizontal de la planeación urbana y de la planeación y transporte y la movilidad yo creo que ese es un punto central en el que el actor ciudadano tiene que intervenir siendo empoderado quiero decir empoderado que tenga posibilidades de interactuar con los gobiernos con los representantes de los gobiernos y con los representantes privados directamente para que se responda a las necesidades locales a escalas mucho menores intermedias y sobre todo pequeñas bueno esa es mi propuesta muchas gracias doctora es el turno de la doctora Priscila Connolly de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco gracias hay un powerpoint pero no no importa mucho si lo ponemos o no muchas gracias por la invitación a participar en ese debate que pinta como va a ser muy interesante mi intervención no está tanto a nivel de las soluciones prácticas sino la manera como pensamos y como expresamos y como platicamos esas soluciones y empiezo con empiezo peleando con la propuesta que me hizo Bernardo diciendo por qué no discutes las ventajas y desventajas del transporte público y el transporte privado entonces empezaría sugeriendo que tratemos de desbaratar estas dicotomías que separan lo público y privado si podemos ver la segunda porque creo que el efecto es mistificar y difundir una idea errónea de cómo se producen materialmente las cosas entonces desde el punto de vista de la producción de los medios de la movilidad creo que la dicotomía público versus privado no funciona y le voy a explicar por qué y desde el punto de vista del consumo tampoco funciona el colectivo individual esa discusión tuvimos hace 40 años por diversos motivos pero sigue en pie y no funciona porque incluso por lo que han dicho los que ya han hablado que siempre se combinan las cosas entonces uno o combina lo privado y lo público no se funciona bueno la siguiente por favor y por qué no funciona voy a concentrar más en el problema de la producción ¿por qué no podemos hacer ese dicotomía entre la producción privada y la producción pública? bueno hay muchos motivos primero la cuestión histórica de la constitución del Estado moderna la producción de los medios para la movilidad yo creo que forma parte integral de la constitución del Estado moderno Malinovsky habla de obras hidráulicas y esas cosas pero también caminos puentes es parte desde el capitalismo hasta la fecha de lo que hace el Estado no la función del Estado sino lo que es el Estado es hacer medios de movilidad segundo en el caso mexicano es aún más cierto desde la herencia colonial en que el Rey tenía el monopolio de todos sobre todo los medios de comunicación y combinado con la herencia del derecho administrativo francés que llegó en el siglo XIX el Estado efectivamente tiene el monopolio de los medios de traslado y de ahí viene el concepto de las concesiones que también llegó en el siglo XIX por otra parte o sea el gobierno inevitablemente está en la movilidad no lo podemos quitar de ahí pero por otro lado los sectores particulares siempre están no se puede hacer nada sin la iniciativa privada en una economía de mercado y lo que varía y lo que tenemos que evaluar y lo que tenemos que enfocar la atención es digamos el arreglo entre comillas o la disposición lo llama Andy Cohen hace casi como 30 años entre lo que hace el gobierno y lo que hacen los particulares eso es lo que varía no es que es entre privado y público sino cómo se se entiende cómo se arreglan arreglan entre comillas y cinco millas en el sentido común del término cómo se arreglan yo he usado el término arreglo otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta que dentro de ese arreglo no podemos estar seguros de que los agentes públicos van a actuar como agentes públicos porque también por esa cuestión de los conflictos de intereses y otros nombres que uno puede mencionar y cabildeos y demás actúan a favor de intereses particulares y en tercer lugar la idea más novedosa de que la movilidad es un derecho humano le manda la responsabilidad derechito al Estado o sea se refuerza ese día que es el Estado que tiene que resolver el problema de la movilidad el siguiente para ilustrar esto no tienen que ver ese en detalle eso refleja un trabajo que hace casi como 25 o 30 años para demostrar en un modo de transporte que es como paradigmático de un transporte público altamente subsidiado organizado por el Estado y hasta la fecha que es el metro de la Ciudad de México en una época determinada de su producción los protagonistas principales en este arreglo eran un consorcio de intereses particulares de hecho hay dos gobiernos el gobierno mexicano y el gobierno francés diferentes niveles pero hay bancos hay constructoras hay consorcios y esos estaban realmente manejando el proyecto y ese arreglo que no es nada democrático se hizo bajo un monopolio total fue bastante eficaz y con precios de monopolio se costó más de lo que tenía que haber costado pero fue muy eficaz y eso lo podemos comparar con otros arreglos que quizá han sido menos eficaces por ejemplo la línea 12 lo importante de todo esto es que diferentes arreglos o disposiciones dan diferentes resultados o sea la concesión con los micros da un tipo de transporte y la concesión de la producción de carros en metro da otro tipo de producto y eso es lo que hay que hay que evaluar ahora en mi bueno eso sí hay que evaluar en la evaluación qué es lo que estamos evaluando entonces me parece es útil distinguir entre tres fases del proceso de producción de un servicio de transporte o medio de movilidad una cosa son las infraestructuras de larga duración que tienen una lógica de producción y tienen un impacto X en el tiempo segunda cuestión es cómo se producen los vehículos para el transporte o la fuerza motriz o el material rodante o como se quiera llamar y en tercer lugar es el aprovisionamiento de servicios que dan el transporte y por qué es importante esa distinción porque por ejemplo los estados nunca se ponen a hacer infraestructuras siempre contratan a alguien para hacerlo pero sí los estados pueden organizar el servicio con diferentes niveles en gerencia de los otros de los intereses particulares la otra por favor por qué es importante hacer esa distinción porque cuando hacemos esto podemos desmitificar algunas ideas de que por ejemplo moverse en automóvil es un servicio privado no es un servicio privado el estado en el estado mexicano gasta mucho más en hacer en proveer las infraestructuras y otras facilidades para que circulen los automóviles que hace el transporte público entonces permitir los estacionamientos exigir los estacionamientos financiar la construcción de estacionamientos construir segundos pisos eximir de impuestos dar subsidios a la gasolina eso es muy bueno bien estudiar por ITDP en sus estudios pero hay un montón de políticas que favorecen al automóvil y el automóvil no pero el automóvil mucho más que el transporte llamado colectivo o público entonces me llevo entonces a las preguntas que sí quiero más bien después de esta aclaración quiero plantear algunas preguntas que cómo vamos a evaluar estos diferentes arreglos que dan lugar a resultados concretos bueno hay diferentes criterios y esos criterios van a estar en conflicto no vamos a poder satisfacer que todos estén felices podemos ver desde el punto de vista de la productividad podemos ver desde la eficacia en el uso de recursos públicos y privados yo creo que también hacer la distinción a veces no ayuda mucho podemos ver distinguir entre la calidad de vida entre comillas que sabemos que es la calidad de vida de las personas que pueden acceder a los centros y tomar cabecitos en las calles peatonalizadas y ese tipo de cosa que no es necesariamente universal o podemos tomar el punto de vista de la justicia social ese es el punto de vista que yo he tomado pero no reconozco respeto a los demás pero más allá de esto sugiero que en lugar de buscar la justicia social utópica que tomamos en cuenta lo que ha dicho Amartya Sen en su libro de la idea de la justicia que mejor buscamos y buscamos los medios de movilidad por la medida en que puedan disminuir las desigualdades o las injusticias más que que tan ideales son porque nunca van a estar muy ideales la otra por favor entonces pues voy a una lista una propuesta de lista de tipos de injusticias en materia de movilidad que podrían ser aminorizadas por las políticas un minuto bueno ahí están en injusticias ambientales que podemos pensar es la justicia vertical entre generaciones o sea que el ejemplo de esto sería la extensión del metro a Chalco que va a resolver el problema de un montón de gente que vive por esta zona pero a futuro va a alentar la urbanización de una zona que es muy importante desde el punto de vista ambiental para la ciudad están las injusticias espaciales de que habló María Eugenia están las distribuciones perdón las injusticias distributivas entonces hay que ver quién paga dónde van los subsidios quién está beneficiando quién está pagando todo esto injusticias por falta de democracia se hacen las obras así sin consultar a nadie y este en fin también de eso habló María Eugenia y creo que lo más importante ahí lo dejaría es el impacto de la obra en la percepción de las injusticias por eso creo que es importante trabajar el nivel del discurso en las expectativas de justicia y la exigencia al Estado de que cumplen con esas expectativas el día el día de que nadie permite a nadie estacionarse en la calle o sea cumplir con la ley va a haberse un adelanto en el caso mexicano el día en que no se considera factible que alguien haga un fraccionamiento para personas de bajos ingresos que usted estaba de todo es un avance o sea no es un problema de que las políticas sí sino que es aceptable y que no aceptable en la opinión pública en los foros democráticos en los congresos y todo esto yo creo que puede ser el impacto más importante de una obra determinada con eso dejo perdón no muchas gracias gracias a quienes han participado hasta el momento porque se han ajustado bastante bien a su tiempo y no me han sí claro sí gracias toca el turno del doctor Oscar Terrazas de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco también quien es el conferencista magistral para esta primera sesión de la mañana y por ello tiene un poco más de tiempo que el resto de los participantes y le damos la palabra muchas gracias quiero compartir hoy con ustedes un trabajo que he venido realizando hace un tiempo ya que incluye una propuesta me parece que he anotado aquí tiene que ver está relacionada o es igual a la que ustedes han planteado los que me han precedido en muchos aspectos ha sido útil tener esta visión primero y después presentarlo porque me da elementos incluso para identificarme con las propuestas anteriores voy a sintetizar la presentación intento seguir una secuencia me estoy adelantando un poco a que se aparezca en pantalla sigo una secuencia de un análisis una una indagación sobre la ciudad una breve referencia que todos ustedes han hecho a lo equivocado parcial o poco informado poco discutido de muchas políticas y termino con una propuesta idealista igual que muchas de las que ustedes han propuesto digamos difícil de suponer que van a presentarse a corto plazo sin muchas cosas que las sustenten que implican cambios bien brevemente voy a enfocarme en el planteamiento que tiene que ver con los espacios públicos que es un poco también un interés en esta propuesta la siguiente por favor porque es más fácil hablar de entiendo la ciudad en esta presentación como un espacio que es esencialmente de propiedad privada aquí sí estimo que hay una diferencia muy clara en el sentido que se suponía que no había en los privado individual colectivo del transporte esta es la ciudad esta es la reforma más del 70% de esta superficie es un segmento de la ciudad es propiedad privada la ciudad es un territorio que es propiedad privada no estoy descubriendo nada ya discutido hace mucho los espacios públicos son en promedio el 30% es un promedio muy general de ciudades en el mundo y en la historia habría que ver cada caso aquí hay una superficie pública muy ancha que se reforma con sus lorietas hay muchas zonas urbanas si esto fuera una foto de Nesa habría que restarle muchísimo al espacio público no hay calles así pero la ciudad es esto y lo que tenemos para trabajar y para la movilidad es este 30% esas callecitas algunas de acceso controlado el circuito otras no tanto y diferentes siguiente por desde la academia aquí tenemos miembros de la academia miembros participantes que no son de la academia intento rescatar la idea y la aportación que podemos hacer desde la academia igual se puede hacer desde otros lados explicar cómo se transforma la ciudad he publicado algunos trabajos al respecto siguiente por favor y he intentado demostrar que la ciudad siguiente por favor porque no lo voy a poner a leer siguiente se transforma cambia las actividades más importantes y intensas en la ciudad se localizan a lo largo de las principales vías de comunicación es decir los caminos adelanto la propuesta teórica de que si queremos entender el proceso no necesariamente la lógica pero si el proceso de cómo se transforma la ciudad primero se transforma primero cambia primero se demuelen los inmuebles sobre los caminos sobre las vías y después al interior de las colonias y en todas otras zonas de la ciudad la ciudad se transforma por caminos es donde se presenta la actividad más intensa las mayores actividades comerciales de servicios es lo que todos los grupos políticos estos espacios estos caminos intentan ocupar tenemos tres días de que hay un grupo digamos un grupo político un grupo sindical maestros ocuparon un camino el camino más importante de la ciudad podríamos decir ahí ocurren las cosas ahí se dan la ciudad se organiza y se mueve por caminos esto está claro en discusión no soy el primero que lo propone estoy intentando demostrarlo la siguiente por favor junto con otros la ciudad ha crecido por caminos de la ciudad de los años 30 a la ciudad de fines de los 90 podemos ver que el esquema en general tiende a decirnos que la ciudad se desarrolla a lo largo de vialidades algunas no son carreteras de salida este es el periférico de la salida querétaro siguiente por favor también por cierto el centro el centro de la ciudad la centralidad también ha sufrido ha mostrado una transformación por caminos esta es la centralidad en 75 de acuerdo a estudios específicos de uso del suelo que no voy a citar aquí pero están documentados que se desarrollaba por Tlalpan insurgentes revolución reforma en fin otras vialidades y después se completó el desarrollo de esta centralidad la zona de actividades más intensas en los años 80 y después son los 90 y 2000 que han acentuado el desarrollo en este sentido siguiente por favor esta es la centralidad en el 2004 y aquí están las vialidades este coincide también con por ejemplo lo que Guillermo nos presenta de las zonas que concentran la atracción de viajes que coincide con mucho con esto en el caso de la Ciudad de México es decir tiene una estructura también de caminos salvo en el caso de Puebla de acuerdo a la información que tú mostraste Guillermo que sí parece la zona de atracción de viajes concentrada en un circulito Toluca y la Ciudad de México incluso Cuernavaca demuestran una atracción de viajes localizada en zonas a lo largo de caminos siguiente por favor entonces por ejemplo brevemente comento dos casos particularmente uno no voy a extenderme en el otro que no han considerado que la ciudad se transforma por caminos tiene cambios más intensos a lo largo de ellos tiene precios más altos los precios más altos en la ciudad son los corredores inmobiliarios que los inmobiliarios han identificado y con los que trabajan y se hacen ricos por ejemplo la política del bando dos tuvo una concepción no en este sentido sino supuso que la ciudad tenía una problemática común de círculos concéntricos y la ciudad central los cuatro delegaciones centrales tenían una problemática común que hacía posible que se construyera dentro de estas delegaciones vivienda para la población de bajos ingresos fue un fracaso no ocurrió así y así como ha habido otras que tampoco han resultado la siguiente por favor gracias ¿qué hemos propuesto? este es el caso tampoco es un buen diseño del Metrobús sobre Xola que me parece que de los diseños de Metrobús es el menos afortunado por cierto otra política digamos que me parece que puede ser mejorada la siguiente por favor no voy a entrar mucho en este análisis la propuesta es decir si partimos de que eso ocurre la ciudad se mueve así se transforma así ¿por qué no proponer que estos caminos y estos corredores funcionen mejor? que la ciudad se planee por corredores que se plantee un corredor metropolitano para Toluca que ya está planteado que se planteen corredores megalopolitanos que además corresponden con la lógica no vamos a hablar no de lógica que Cecilia siempre tiene cuestionamiento sobre si hay una lógica atrás de algunas cosas en el proceso de en el proceso inmobiliario si la lógica inmobiliaria de concentrar sobre las vialidades más importantes la mayor inversión ahí está la inversión ahí circulan las personas ahí se concentran son es la estructura de la ciudad pues vamos a plantear corredores como proyecto de ciudad nuestra por qué no plantearlo así por qué no superar otras propuestas que incluyan grandes zonas anillos contornos me parece que además esto no es nuevo en otras ciudades ha ocurrido las ciudades se proponen por corredores siguiente por favor tenemos digamos tenemos alguna trayectoria nosotros en plantear corredores sí la más vieja es una propuesta europea un boulevard el paseo de la reforma me refiero a un tipo de corredores que puede ser planteado que yo propongo por eso es el título de la presentación me imagino una ciudad de paseos una ciudad que incorpora el esquema del boulevard digamos mucho más amplio y mixto y funcional pero que tiene que ver con esta propuesta nosotros tenemos uno cuando yo estudiaba arquitectura suponía que este era un paseo único en el mundo no había salido y era el más hermoso del mundo cuando fui a Europa me di cuenta que en Barcelona hay 50 en París 80 en fin muchos pero es un boulevard digamos contiene elementos de belleza y de funcionalidad importantes su sección es importante mezcla circulación local con circulación no estoy seguro si regional pero si metropolitana incorpora áreas verdes permite el uso mucho más tranquilo lúdico de los peatones bien la que sigue tenemos también otro caso de una vialidad significativa que a mí me parece que a lo largo del tiempo poco a poco ha sido mejor aprovechada me parece que la casada de Ignacio Zaragoza empieza a ser igual un corredor multifuncional bueno ya lo es tren rápido separación de flujos disponibilidad de camellones muy anchos este podría ser digamos junto con el paradigma el modelo de reforma otro posible desarrollo de un boulevard multifuncional para la ciudad seguro está claro se requieren secciones anchas esto no puede ocurrir aquí pero tenemos muchas de estas ese es un buen ejemplo se ha salvado la conectividad entre los dos lados con puentes peatonales que la gente comúnmente no respeta pero por lo menos el equipamiento está ahí siguiente por favor tomo por ejemplo como ejemplo algunos casos de París tenía las fotos las tengo aquí y ahí las paso esta es una propuesta en París de un boulevard mixto con carriles para el transporte público autobuses que también en muchas zonas comparten los taxis transporte privado poco en los lados y transporte de flujo local en los bordes a veces equipamientos de estacionamientos abajo áreas verdes que esto por ser invierno pues se ven tristes pero hay áreas verdes una posibilidad de un boulevard multifuncional siguiente por favor aquí hay algunas características que deben tener estos paseos hablamos de al menos 35 metros de sección generalmente 50 serían suficientes otra característica o virtud de este tipo de propuestas estos paseos es que hay espacios cómodos para el peatón presencia sustantiva de las verdes carriles exclusivos para el transporte colectivo para bicicletas así como banquetas amplias y camellones a favor de los peatones y de las actividades lúdicas comerciales e incluso políticas hay presencia de áreas verdes lo cual mejora las características digamos de sustentabilidad y naturales en las zonas y se pueden separar los flujos viales aquí doy un dato de viejo de 2007 el único tiempo que hay en términos de un estudio de origen destino para la zona metropolitana siguiente por favor otros dos bulevares que mezclan actividades desde estacionamientos espacios muy amplios para el peatón reducción de carriles para el transporte para los autos y camiones de carga digamos que ocurre aquí es la idea de los paseos siguiente por favor aquí hay otro paseo más que mezcla de una manera distinta el uso de todos el uso más equitativo por ejemplo la disminución de la desigualdad implica implica reducirle a alguien que tiene buena parte de la superficie vial para su uso que es el transporte individual que sabemos que no es exactamente individual por todos los actores que participan pero lo usan un número pequeño de personas sería parte de esta propuesta siguiente algunos paseos que pudieran plantearse podemos convertir en paseo patriotismo revolución 100 metros vallejo cuauhtémoc sur ex central baja california montevideo la avenida central ojan gonzález las vías lópez portillo morelos muchas sueño o sea sueño este sueño habría que reducir mucho pasar de siguiente por favor este esquema este es patriotismo aquí hay una desigualdad una injusticia todo es para ellos nosotros porque a veces yo voy aquí y no hay transporte colectivo no hay ciclistas no hay áreas verdes no hay espacio para estar es indispensable hacer un replanteamiento para que pase algo como esto siguiente por favor es igual invierno y hay niebla pero algo así eso es verde es verde y el cielo lugares para estacionamiento banquetas relativamente anchas un espacio para que en este caso es amplio para el transporte individual pero también circula transporte colectivo espacios para estar una ciudad menos injusta planteada más para todos siguiente por favor es posible esto a mediano plazo muy difícil primero debemos desarrollar significativamente el transporte público reducir carriles para los autos individuales para el transporte individual es una primera medida es coercitiva y autoritaria si la hacemos sin enriquecer el transporte público transporte colectivo indispensable que haya cómo transportarse si en lugar de ocho carriles como tengo ahora en patriotismo tengo dos van a poder circular la cuarta parte de los vehículos que circulan y los demás van a estar guardados en su casa como en muchas ciudades europeas que los coches están guardados ahí lo usan los fines de semana y también hace falta un trabajo de difusión de discusión cultural de puntos de vista que enriquezca la concepción colectiva de la vida urbana el uso del transporte colectivo compartir la movilidad para que esto pueda ser posible pero pienso que puede ser gracias bueno agradecemos mucho la participación del doctor Oscar Terrazas y para iniciar la discusión sobre la primera parte de las exposiciones de esta mañana voy a abusar un poco y le voy a pedir al doctor Navarro que si puede plantear algunos puntos para iniciar después la participación será conforme ustedes vayan levantando la mano hacemos una lista e iniciamos esa discusión bueno ahora si ya estamos efectivamente en línea conectado con nuestras universidades hermanas ya está confirmado etcétera les damos los buenos días han oído la mayor parte de la discusión comentar que nos acompaña un representante de operadores de transporte que es Daniel que él va a participar en la discusión dando puntos de vista que agradecemos mucho su presencia porque es muy importante son los que saben son los que están son los que conocen además de los especialistas gracias Daniel y muy bienvenido Miguel Ángel también de de la jornada Guillermo Velasco nos dio un panorama general muy importante de la megalópolis y de la metrópoli de su dinámica y de sus vinculaciones y creo que él puso en el centro un tema que ya desde ayer discutíamos que ya ha sido una preocupación de otras reuniones que se han dado con el IBM que se refiere a las macroinversiones como política pública ¿verdad? ¿qué determina a las macroinversiones públicas y privadas como lo dijeron varios de ustedes no solamente las públicas pero Guillermo acentuaba las bueno que son son asociaciones públicas privadas finalmente ¿verdad? no hoy en día ya como muy bien lo dijo Priscila esa frontera es más ambigua de lo que ya sabíamos ser antes hace 40 años ahora ya sabemos que es más ambigua todavía se nota la carencia de un trabajo de planeación integral evidente y hasta de un detalle de acupuntura urbana que sería muy sencillo ¿no? y esto sabemos las consecuencias que ha traído por ejemplo recordamos como el profesor Jan González movió la línea 6 del metro dos avenidas porque se le hizo más bonito que era dos avenidas más abajo y esa línea del metro ha sido un fracaso histórico ¿verdad? nada más la movió dos avenidas porque estaba mejor así no sabemos por qué pero lo movió la 6 sabemos también que por ejemplo no hacer llegar la estación terminal del tren ligero a Xochimilco sino a un lado de Xochimilco ha sido uno de los fracasos más grandes de la historia del transporte público de esta ciudad ¿no? y se le ha tratado de acercar y se han hecho obras y por no tomar esa decisión como Guillermo nos lo platicaba tan sencilla la ciudad ha gastado muchísimo y ha hecho ineficiente una magnífica alternativa de transporte en segundo lugar el otro el otro asunto María Eugenia Negrete planteó muchas cosas pero yo quisiera relevar una la cuestión de la tecnología estoy seguro que ella lo piensa así no es la tecnología en la tecnología no es que las que las las TICs ahí están y que se usan ¿no? sino también es política pública ¿verdad? y yo creo que aquí en especial estamos hablando de gestión de la movilidad y de cómo las utilizamos las nuevas tecnologías y su uso hacen primaveras árabes y hacen Siria ¿verdad? y hacen Egipto entonces no son mágicas es en un contexto social es en una situación perdón el ejemplo fue muy brutal el que yo usé te pido disculpas María Eugenia a lo que me refiero es que probablemente sí coincidiremos en que el uso de la tecnología debe ser parte de la política pública ¿verdad? lo que no puede ser y ya lo discutíamos ayer con Uber es que simplemente el mercado gestione esto ¿sí? en movilidad hay una revolución esto tenemos que tenerlo presente y Mirel decía ayer nos tenemos que adelantar a ello ¿no? y ya nos rebasó y ya nos rebasó bueno creo me voy a adelantar a una conclusión hubo una conclusión que me gustó muchísimo y que se me hace muy importante todos los que intervinieron generaron un consenso que la solución para el problema de la movilidad de nuestras grandes ciudades y de la zona metropolitana del Valle de México es el impulso del transporte público multimodal todos lo dijeron de una manera u otra esto que parece tan sencillo es muy relevante decirlo ¿no? es crucial decirlo Oscar Terrazas nos recordaba algo fundamental que no hay que olvidar la ciudad de hoy como la de antes pero la de hoy la ciudad en la globalización es una ciudad de corredores urbanos y estos corredores urbanos tienen en el centro la movilidad y esto establece un asunto la posibilidad de ser o no en la ciudad pasa por la disputa ¿verdad? de ese espacio público el mercado lo está haciendo todos los días ¿verdad? apropiándose de los mejores lugares repartiendo mercancías como Miguel Ángel Velázquez lo ha hecho ver muchas veces y apropiándose de él comprando espacios poniendo rutas de transporte o quitándolas o no haciéndolas ¿sí? y sin duda esos corredores de la movilidad son parte de la disputa social a la que Miguel Ángel se va a referir y que es un tema que en muchas de las reuniones de la cátedra hemos tenido de la cátedra latinoamericana del IBM ¿no? es ese espacio que tiene que ser múltiple que tiene funciones variadas pero que lo que tú relevas es crucial está vertebrando las ciudades de hoy ¿sí? ¿cómo lo debemos de entender? ¿cómo lo debemos de abordar? ¿sí? y si solamente son espacios de movilidad ¿y de qué movilidad? ¿no? ahí hay yo creo una pregunta muy importante perdón vuelvo a Priscila porque Priscila es muy buena polemista y de la intención de sintetizar un título que ella misma nos propuso generó una polémica muy interesante este yo creo efectivamente que la discusión de la movilidad nos lleva a el análisis de qué contrato social o qué contratos sociales hay en la movilidad eso es muy interesante entre los principales agentes que además ojalá fueran hoy públicos privados no hoy son públicos privados ONGs intereses internacionales como decía ayer Mirel Banco Mundial que en Francia no se pone a inspeccionar las tripas y aquí nos dice hasta quién va a ser el consultor y hasta quién va a construir ¿no? entonces hoy el contrato social para la movilidad es un contrato muy complejo si no que nos lo diga Daniel ahí en la en la realidad de la calle ¿verdad? este y esto es muy interesante Priscila nos recordaba las ocho líneas del metro que se hicieron mediante un esquema impecable en que el gobierno mexicano y el gobierno francés acordaban los grandes consorcios de la construcción la banca francesa y se hacían las líneas del metro como si nada los sobrecostos ya ocurrían lo de siempre ocurría hoy la línea 12 que está en cuestión fíjense ustedes no sé si han pensado algo muy concreto quien está juzgando fue quien tuvo el monopolio de construcción que tuvo que ver con el monopolio de construcción del metro de la Ciudad de México no digo que Sistra no sea un buen juez sí lo es pero por qué no conseguimos un juez alemán o un juez de otro lado no quien había sido parte durante muchos años como nos lo recordó Priscila y hoy está juzgando a los primeros españoles que intentaron hacer algo malo bien seguramente muy mal pero bueno eso es interesante ¿verdad? por eso ver estos contratos se vuelve algo algo muy interesante este creo que también Priscila y como esto estaba en parte de mi intervención no se preocupen yo ya estoy en la discusión a propósito y también lo dijeron todos ustedes el asunto de la movilidad en nuestras ciudades es de manera muy importante una cuestión de justicia social y de calidad de vida pero yo creo que traducido al momento actual me propongo a proponer a sugerirles a ustedes se trata de inclusión exclusión ¿sí? en estas épocas de globalización la posibilidad de la movilidad es ser incluido o ser excluido quien se puede mover alguna posibilidad va a poder tener de quedar incluido quien no tiene movilidad está excluido ¿verdad? inclusive en términos políticos de protesta de expresión en el caso de las mujeres importantísimo en la proliferación de la motorización individual por seguridad de las mujeres este es un asunto central etcétera bueno como soy anfitrión no debo hablar mucho yo quisiera hablar mucho más pero ya me callo entonces daremos paso a las participaciones si alguien quiere iniciar levantamos la mano y aquí yo voy apuntando el orden Miriam Telles de la UACM y la facultad de ingeniería de la UNAM por favor muchas gracias yo sé que todavía no hablo pero gracias por permitirme estar aquí es un espacio muy interesante las participaciones fueron realmente enriquecedoras yo tengo varios comentarios he tenido la oportunidad de participar en otras mesas donde bueno los temas siguen siendo como las constantes ya desde hace algunos años me parece muy importante lo que menciona Guillermo Velasco sobre la creación de un instituto metropolitano que es urgente la necesidad de un de un institución que tenga jerarquía y que logre tener integrar políticas en la zona metropolitana no solo de planeación como bien lo mencionó el doctor Navarro sino también en la operación por la cuestión de que esto que mencionaba de la política de incrementar el costo a vehículos de lujo en la tenencia pues se puede adquirir un vehículo de lujo con placas del Estado de México y ya no paga tenencia entonces pues vamos hay ahí algunas cuestiones que vale la pena como estandarizar vamos y nos íbamos al Estado de México y ya no pagamos entonces esa es una cuestión que conviene resaltar obviamente la mejora del transporte público hay una cuestión que me pareció muy importante que mencionó la doctora María Eugenia que es en la política bueno desde hace varias mesas nosotros bueno yo planteaba siempre la necesidad de controlar el crecimiento del parque vehicular se planteó en alguna mesa con el doctor Mario Molina y yo decía bueno en Japón ponen reglas no prohíben comprar el vehículo pero ponen reglas para adquirir vehículos y en muchas mesas se dice es que está bien que compren vehículos pero que los dejen estacionados en sus casas el problema es que las casas ya no tienen cochera entonces ¿dónde lo estacionan? pues en la calle y entonces nos resta espacio público y entonces se vuelva a privatizar el espacio público por parte del vecino entonces es necesario incorporar políticas realmente que permitan bajar el consumo de vehículos al menos en nuestra ciudad entonces ese es otro punto y hay una cuestión que me parece muy importante que mencionaba la doctora Connolly que es no sé si lo pronuncié bien que es sobre menciona sobre los estacionamientos los reglamentos de construcción exigen para cualquier edificio pues que tenga un mínimo de estacionamientos hay muchos manuales que nos dicen cuántos deben tener pero también la ley de establecimientos mercantiles pero también tenemos los planes parciales de desarrollo urbano y en los planes parciales de desarrollo urbano podríamos pues como amarrar la posibilidad de que algunos establecimientos en algunas zonas de la ciudad por ejemplo me voy a bueno si me permiten pensar en Coyoacán donde bueno donde ponemos más estacionamientos ¿no? ¿cómo le hacemos? y entonces generamos ahí políticas públicas que en determinado momento son incongruentes ¿no? entonces pues eso nos genera un problema también tenemos establecimientos mercantiles que abrigados arropados en esto de que tienen más de 20 años de antigüedad y no tienen un estacionamiento ¿no? y entonces dicen no pues nada me obliga porque yo ya tengo 20 años operando o más de 20 años operando y mi antigüedad me protege ¿no? entonces y son situaciones con las que pues trabajamos en la ciudad ¿no? y este y bueno son mis comentarios muchas gracias gracias Miriam pidió la palabra Andrés Bortagaray director para América Latina del IBM por favor Andrés gracias bueno me sumo me sumo a a lo estimulante que fueron todas las intervenciones anteriores y y el espacio rico de intercambio que que abren y quería contribuir con con algunas primeras reacciones a lo que se dijo ¿no? de la primera intervención me parece la cuestión de poner al ciudadano en el centro ¿no? cuando se construye una infraestructura ferroviaria una de las grandes ventajas que tiene frente a otras es que uno llega directamente al centro de las ciudades o a las zonas de mayor interés y puede salir a pie y si esa y si esa interfase digamos no fue bien pensada desde el principio está sacrificando una de las grandes ventajas que que se tienen creo también ahí en la cuestión de la gobernabilidad metropolitana mencionabas como la gente despierta en un lado va a trabajar a otro y vuelve ¿no? y creo que ahí hay un tema de cómo se plantean los derechos políticos ¿no? en general los derechos políticos existen por el lugar donde uno duerme y todos los que vienen lo tienen en su lugar de origen pero no en el lugar a donde van algunos hablaban de la democracia del sueño ¿no? por cómo se dan esos derechos y creo que es un tema también a tratar y también digamos la cuestión de la institucionalidad metropolitana que es un gran tema en todas nuestras ciudades el gran París está en en pleno debate nosotros todavía estamos muy lejos de encontrarle la vuelta en Buenos Aires pero creo digamos atenuar un poco la expectativa en una gran institución que hay que tenerla que resuelva todos los problemas y mejorar los espacios intermedios de diálogo entre las distintas instancias de gobierno las entidades que mencionabas como una cuestión intermedia ¿no? de la segunda intervención me parecieron muy interesantes también las proyecciones ¿no? como eso nos lleva a pensar sobre el futuro creo que era Warburg que decía que es muy peligroso hacer proyecciones especialmente si son sobre el futuro pero nos estimula la reflexión y creo que nos trae una reflexión sobre las consecuencias de las decisiones que se toman ¿no? y creo que sería interesante además de ver las de población la de cuál es el consumo de espacio que va a haber ¿no? porque en general se ha desacelerado un poquito el crecimiento de población y se ha incrementado muchísimo la cantidad de espacio que consumimos con la cantidad de consecuencias para los demás y de la tercera exposición también me generó una cantidad de reacciones me pareció muy estimulante y digamos me pareció interesante relativizar dónde está lo público y dónde está lo privado ser un poco cínicos ¿no? pensar eso de un buen arreglo si hay un arreglo sobre el bien o si hay un arreglo sobre el mal mejor que sea un arreglo para algo que nos va a mejorar pero la cuestión ahí es bueno cómo 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 se pueden encontrar las formas cómo se puede ampliar la base de información sobre lo que se está discutiendo ¿no? creo que en los 40 años que pasaban de aquel ejemplo debería haber otro tipo de instrumentos no siempre los hay pero me parece que ahí hay una cuestión la cuestión también es quién hace lobby ¿no? el lobby va a existir el interés económico va a existir la cuestión es cómo se procesa cómo se filtra y cómo y cómo se reacciona y por qué digamos eso lo veíamos en la conexión norte-sur de buenos aires durante 40 años toda la industria de la construcción lo que había hecho era infraestructura vial y la cuestión ferroviaria estaba totalmente abandonada entonces nadie hacía lobby digamos por una alternativa ferroviaria en lugar de la vial ¿no? esas cuestiones me parece interesante tomarlas en cuenta la definición inclusive de la eficiencia en el uso de los recursos ¿no? cómo uno pueda llevar ese debate más adelante y bueno y sobre la última intervención toca un tema en el que trabajamos mucho con el instituto ¿no? nosotros no lo llamamos paseos sino más genéricamente calles pero va un poco en el mismo sentido y tratamos de ilustrar el debate con ejemplos latinoamericanos ¿no? tenemos una publicación que además está también online que se llama Ganar la calle y que toma casos de varias de nuestras ciudades que además se entronca en una discusión más grande del instituto ¿no? pero que uno pueda conocer las consecuencias de un tipo de decisión u otra ¿no? y que a la hora de... y lo que también tratamos de darnos después era meternos adentro del proceso de los tomadores de decisiones ¿no? ¿qué tienen en mente cuando tienen que decidir qué van a hacer y cómo se puede incidir en eso ¿no? desde la formación en la universidad hasta los modelos de evaluación algunos de organismos internacionales y otros nacionales ¿no? los criterios por ejemplo de la tasa de retorno de un proyecto te daban siempre que era mejor cuanto más autos pasaran y bueno si uno no cambia eso es muy difícil poner esa complejidad que planteabas y dos comentarios para cerrar digamos cómo combinar lo de la tecnología con una democratización de la información ¿no? y por supuesto la tecnología puede ser un gran medio fantástico pero la cuestión es cómo pensar en el acceso a la información más allá de la plataforma en la que se apoye ¿no? y por ejemplo otro tema en el que trabajamos mucho es en el transporte público cómo hay buena información inclusive estática muy primitivamente puesta pero en los lugares a donde uno tiene que tomar las decisiones ¿no? que por supuesto se puede enriquecer con dispositivos móviles que digan todo perfecto en tiempo real pero que estén o que no estén muestra digamos una sensibilidad a lo que cada uno necesita en cada momento y bueno y la última cuestión sería cómo ponerle también a un programa distinto de movilidad una innovación política en el tratamiento de estos temas ¿no? cómo hacer que no quede en una cuestión de una mayoría de los ciudadanos que disfruta o padece las decisiones que se toman pero que no quede en un rol muy pasivo ¿no? cómo poder darle a eso una fuerza para que pese de otra manera y creo que es una responsabilidad entre el mundo académico y entre los tomadores de decisión de bueno tratar de poner el debate en términos que bueno y también por supuesto de la prensa ¿no? en términos que puedan convocar interpelar de una manera diferente a un público más amplio Sí muchas gracias nos pide hacer una intervención especial breve Fernando Lozada por favor le damos la palabra Muchas gracias ¿ya se oye? No se oye pero no sé si se graba Ok perfecto bien muchas gracias por permitirme participar a la invitación de Bernardo Navarro me da mucho gusto estar con gente que tiene muchísimos años de experiencia en esto en lo personal está en la parte académica en la parte operativa y en la parte industrial del transporte quisiera comentar al respecto como por cuestiones de logística ahí abajo no podía yo entrar no pude escuchar las presentaciones las primeras cuando estaba María Eugenia mencionando pero quisiera comentar muy brevemente que el caso de la línea 12 yo no soy tan optimista como Bernardo diciendo que es un fracaso de una compañía española yo soy más pesimista y es un fracaso de una gestión de proyecto mexicana donde no se cuidaron las interfaces donde se trabajaron unas cosas como solemos trabajar no todo por separado y a la hora de la hora las interfaces no funcionaron y de ahí tan solo que el tren no se entiende con los reyes y en otra ocasión cuando funcionaba el famoso protocolo que ya se mencionó aquí para construir el metro pues sí era muy autoritario y todo pero a veces a veces extraño ese autoritarismo porque las tres primeras líneas son las que captan el 60% de la demanda del metro y me preguntaban una vez en París ¿cómo explicas tú que esas que se hicieron sin planeación captan la mayor parte de la demanda y las otras nueve no, le digo bueno, es que para las otras nueve sí se hicieron estudios entonces tenemos varios serios problemas con eso también creo que tenemos debemos de tener muy claro cuál es la filosofía que queremos de movilidad urbana porque cuando hablamos que queremos tener más cajones de estacionamiento o que los comercios por ejemplo en el centro de la ciudad deben tener cajones de estacionamiento yo mencionaría un caso concreto Portland en Oregon en las zonas mejor servidas por el transporte público de la ciudad el nuevo reglamento urbano impide prohíbe la construcción de lugares de estacionamiento solamente permite la construcción de espacios para estacionamiento de bicicletas cuando yo voy a un bar que no voy muy seguido pero si yo llego a un bar y voy a esperar a una persona el tiempo que espero el cantineo me dice ¿quiere tomar algo? no, no espero quiero economizar o sea pienso pero el cantineo me acerca ¿qué me acerca? papitas cacahuates etcétera ¿para qué? para que me dé sed y consuma yo antes de que la otra persona llegue bueno esto esto es al no brindar lugares de estacionamiento estaríamos incitando y obligando a la gente a que use el transporte público ¿sí? entonces creo que sobre eso habría que reflexionar yo quisiera pensar en cuáles son las preguntas base del coloquio es que mueve la acción pública muy esquemáticamente y muy pesimistamente creo que en nuestro país y en América Latina en general porque lo he podido constatar la mueve la acción política el populismo y el contratismo ¿sí? luego realmente hay políticas públicas políticas públicas de estado no de gobierno ¿sí? porque llega un gobierno de tres años y define sus políticas pero ¿qué pasa? que uno de los problemas que tenemos son estructurales o es estructural que es la falta de continuidad la corta duración de los alcaldes o delegados y la falta de profesionalización de los servidores públicos por las mismas razones aquí en la Ciudad de México pero usted en todo el país 13 de 16 delegados si no me equivoco renunciaron a sus puestos a menos de dos años de ocupar el puesto para irse a buscar otro ¿cuál continuidad de políticas? ¿sí? entonces no hay ni políticas individuales ni políticas de estado otra cosa también que no pensemos que el estar moviendo a la gente que se mueve en condiciones inhumanas indignas en el metro en el metrobús les estamos haciendo un favor no no es la entropía lo que se hace si esa gente no llega a su trabajo no hay economía ¿sí? entonces no es justo que los transportemos como decía un director del metro como mencionó Bernardo Navarro ayer enlatados ¿sí? las creo que nos tenemos que empoderar de las nuevas leyes la carta del derecho a la ciudad la ley de movilidad y yo daría una propuesta o dos propuestas muy muy concretas la primera sería y ya mencionó un poco el doctor Navarro es optimizar lo que tenemos yo he trabajado en el metro de la ciudad de México y lo sé por conocimiento de causa el metro de México está muy mal operado ¿sí? ¿qué pasaría si ustedes compran una máquina que hoy les dice que va a producir comprar una máquina que produce 100 mil botellas diarias de agua ¿sí? y durante los primeros años produce 100 mil botellas pero cambian de administración y ya nada más produce 40 mil botellas ¿sí? así está el metro de la ciudad de México en sus primeros años el metro transportó mucha más gente con mucha más regularidad de lo que hoy lo hace y los sistemas son los mismos que operan en París ¿sí? entonces estamos operando mal metro y tenemos dos líneas por lo menos que están muy subutilizadas entonces optimicemos lo que tenemos y por otro lado potenciar la intermodalidad fomentando la conectividad y para eso se necesita una tarifa integrada si no no se puede muchas gracias gracias Fernando Lozada hay una lista voy a decir el orden en el que tengo apuntados por favor las participaciones la diputada Claudia Cortés después Guillermo Velasco Bernardo Navarro Priscila Connolly Oscar Terrazas y Miguel Ángel Velásquez no sé si me falta alguien que no haya visto que empezamos por favor con la diputada Claudia Cortés presidenta de la Comisión de Movilidad de Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del DF gracias maestra Sanda pues reiterar vamos el gusto que me da el poder compartir nuevamente esta mesa con grandes expertos que sin lugar a duda nos van a ilustrar a todos los sectores sobre los quehaceres cotidianos que tendremos que estar realizando pero sobre todo vinculando yo considero que el problema más complejo que tenemos hablando propiamente de la ciudad capital es cómo reordenamos cómo vamos a garantizar ese derecho a la movilidad a todos los capitalinos como tenemos a la ciudad actualmente o sea no podemos pensar en un modelo diferente de acuerdo a las necesidades reales que tenemos en la ciudad capital necesitamos nosotros generar políticas públicas que convivan con la realidad que actualmente estamos nosotros padeciendo que convivimos y demás aquí se hablaba de hecho de una agenda metropolitana se hablaba que tendríamos que estar vinculando no sólo la creación del instituto para políticas públicas megalopotro 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 en ese sentido tendríamos que estar vinculando una agenda con el ejecutivo local y con el legislativo pero no sólo de la ciudad capital o sea necesitamos generar una agenda metropolitana que haga que algunas cosas que se están planteando actualmente en el distrito federal con la reciente creación de la ley de movilidad pues puedan también ser homologadas para que logremos avances no sólo a nivel distrito federal sino que la zona metropolitana realmente pueda tener una funcionalidad que actualmente no se tiene pero para ello es importante generar esa agenda que esté vinculada con los poderes de las distintas entidades federativas que conforman la zona metropolitana para que podamos realmente el legislativo homologar normas jurídicas que coincidan en dichas políticas públicas y a nivel ejecutivo local que se puedan ejecutar los programas y las acciones pero también con esa visión metropolitana que realmente nos ayude a resolver la gran problemática que actualmente tenemos sobre todo en el distrito federal porque somos la sede de los tres poderes obviamente la gran mayoría de la gente viene de fuera de esa zona metropolitana al interior del distrito federal y considero que es muy importante que nosotros podamos incidir en esta parte que se genere realmente un compromiso por parte de los sectores que tienen que estar vinculados con la decisión con el planteamiento y con la ejecución de esas políticas públicas porque de lo contrario pues muy difícilmente podríamos estar cambiando esa realidad que actualmente pues estamos padeciendo compartir con ustedes que nosotros en la reciente ley de movilidad estamos planteando la creación de un consejo asesor de movilidad precisamente para evitar lo que comentaban la mayoría de los ponentes que el día de hoy compartieron con nosotros sus experiencias o los estudios que han realizado a veces nos perdemos el ejecutivo local tiende a ejecutar políticas públicas o algunos proyectos y acciones que no están vinculados ni con estudios ni con análisis diagnósticos que nos permitan ver con claridad cuál va a ser el impacto ambiental cuál va a ser el impacto que va a tener a nivel social y que consideramos es importante que el ejecutivo pueda trabajar de la mano con ese consejo asesor de movilidad que le permita discutir temas ya con un estudio que sea fundamento para no funcionar obviamente como lo comentaba con coincidencias o con ocurrencias o que llegan diferentes cambios de administración y la gente de manera estática frena los avances que se han venido dando en las cuestiones de movilidad que yo considero que aquí tendremos que estarle dando pues esa continuidad que desafortunadamente no se le da ese considero que es un gran avance que ya tenemos para este nuevo cambio de paradigma que estamos nosotros planteando en el Distrito Federal hablábamos o todos coincidían los ponentes en que tenemos un uso acelerado del automóvil pero para poder invitar al ciudadano a dejar su auto en casa pues necesitamos fortalecer los modos de transporte que es el transporte público y ahí tendremos que estar generando todo un cambio de profesionalización para que el servicio sea más eficiente sea efectivo sea sustentable pero también seguro para la ciudadanía que es yo creo que el más grande de los retos que tenemos actualmente en el Distrito Federal Muchas gracias diputada es el turno de Guillermo Velasco Gracias tengo muchas cosas que decir entonces voy a tratar de ser muy puntual primero suscribo lo que Fernando comentaba ahorita de que hay que optimizar lo que ya tenemos y aprovechar la multimodalidad y en cuanto la tarifa integrada que aquí serían buenísimos luego los comentarios de Daniel porque creo que él tiene mejor conocimiento de causa que bueno por lo menos que yo yo lo que tengo en mi mente es que si seguimos con la política de que cuando yo me sumo el camión pago le pago mi tarifa al camionero y el jefe del camionero le da un bono según la cantidad de gente que sube entonces hay un incentivo si yo fuera el camionero yo tengo un incentivo de pararme cada vez que alguien me levanta la mano cada vez que alguien me levanta la mano es dinero extra y es acercarme más al bono o a un mejor salario que yo tengo en cambio si tienes una tarifa integrada y te subes con tu tarjeta y tu bono va contra la puntualidad en pegarle a las estaciones para si alguien te levanta la mano a la mitad no te paras tú cumples con un servicio de calidad eso desde afuera que sería muy interesante luego que Daniel nos comente cómo es la realidad como dice la la diputada y si es algo que pueda ser posible luego hemos hablado mucho de Francia desde de varias presentaciones y yo creo que es un buen ejemplo porque Francia tiene agencias regionales de movilidad por ejemplo tiene n cantidad de municipios lo que nosotros llamamos la ciudad de París pero tiene una agencia regional de movilidad que es la que lo controla no es de que cada municipio se le ocurre donde hacen los paraderos y cada estado dice cuántas concesiones no estos cuatro se organizan y lo hacen de manera regional obtienen sus recursos de cobrarle a la gente si no mal entiendo es como el equivalente al impuesto sobre la nómina un tipo 2 o 3% todo el mundo lo paga porque es un servicio público de hecho interesante porque los franceses consideran el transporte público estructurado como un servicio público básico como nosotros el agua y el drenaje entonces tienes que llevar agua y drenaje estos cuatro entonces tienes que haber líneas de transporte público estructurado coincide con Fernando por allá y nos llevaban a un lugar en donde iban a desarrollar un nuevo segmento de ciudad básicamente están aprovechando el espacio aéreo arriba de una estación de ferrocarril y de vías de ferrocarril para construir una nueva ciudad antes de que estuvieran listos o inclusive están en construcción los edificios ya estaban listas las estaciones de metro y las paradas de transporte público estructurado o sea antes de que llegue la primera persona a vivir ahí los trabajadores ya se mueven en transporte público estructurado porque es una forma de ver como un servicio básico entonces yo creo que es un tema que deberíamos nosotros de considerar aquí yo creo que México tiene que ser más socialista no creo y perdón no quiero hacer ningún señalamiento pero que no tenemos un gobierno auténticamente socialista un gobierno socialista es el que no privilegia la privatización de los servicios públicos ya sea una persona o un conglomerado sino que lo organiza como lo organiza el Estado francés el Estado francés a todo mundo le cobra parejo porcentualmente entonces si ganas más pagas más si ganas menos pagas menos si lo usas pues qué bueno si no lo usas de todas formas lo estás pagando y de manera regional controlan todo el sistema de movilidad de la ciudad por un tema social y también por un tema de competitividad porque si no se mueve si la ciudad no se puede mover pues no puede ser competitiva no puede haber economía el tema de estacionamiento yo creo que que también lo que más desincentiva el uso del auto es que o el estacionamiento es caro o no hay porque si no pues no hay de otra tienes que moverte de otra forma aunque sea en la Ciudad de México aunque sea así de lo mínimo que podemos hacer es quitar la palabra mínimo de los requisitos de estacionamiento vamos a suponer que lo de máximos es demasiado vanguard porque luego he oído eso que son políticas de primer mundo pero bueno por lo menos empujar a quitar la palabra mínimo y que cada desarrollo vaya trabajando en lo que necesita pero si tú le das a un edificio de vivienda de interés social te quiero intraurbanamente que es lo que sería mejor para vivienda social pero tienes que tener 1.5 lugares de estacionamiento por cada habitación que hagas que son como entre 30 y 40 metros cuadrados entonces casi casi construyes lo mismo para coches que para personas y hace inviable el proyecto entonces no tenemos vivienda social adentro toda la vivienda social es afuera afectándole a la gente de manera permanente su vida como lo mencioné 30% del ingreso de la gente que vive en la periferia se dedica a transportarse hablando del tema que decía la diputada de la realidad mexicana creo que si tenemos buenas experiencias de que si si se puede como es el lema mexicano la comisión ambiental metropolitana existió durante 20 años funcionando muy bien logró homologar políticas de calidad de aire para la zona metropolitana del valle de méxico tenía un fideicomiso propio estaba compuesta por el distrito federal el estado de méxico y el gobierno federal de manera lo bueno que estudian estas tres personas que se tenían que coordinar en políticas metropolitanas y logró inversiones y políticas coordinadas que nos llevó a que la ciudad de méxico ha mejorado indudablemente su calidad en los últimos 20 y tantos años 25 años entonces si hay un buen ejemplo de que lo podemos hacer el problema con las comisiones metropolitanas que se crearon después a raíz del fondo metropolitano es que era un lado del estado de méxico otro lado del distrito federal funcionarios de cada administración y lo digo porque me consta se ponían de acuerdo el gobernador del estado de méxico con el gobernador del distrito federal oye cuánto te toca a ti no pues nos vamos a michas perfecto se acabó no importa entonces le bajan la instrucción al secretario del ramo ahí le firmas los proyectos que te prese el otro no importa si nada tiene que ver con temas metropolitanos y ahí te firman los nuestros por cada quien tenemos nuestros compromisos políticos si hubiera existido un tercero que sería el gobierno federal ahí si pone un alto y dice oigan 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 que pasó esto no es de los compromisos políticos de cada uno de ustedes esto es una visión metropolitana o más allá sería bueno este instituto de planeación metropolitana que pudiera dar el visto bueno al momento que llega el estado de méxico dice ya nos pusimos de acuerdo el estado de méxico y el distrito federal tiene que haber un tercero que diga oigan no están simulando que es lo que tenemos en la mayoría de las comisiones metropolitanas son simulaciones entonces creo que si hay casos de éxito que con la realidad mexicana pueden funcionar y que creo que son los que tenemos que tratar de replicar sí creo que debe de haber unas instituciones fuertes con poder de decisión que ayuden que ayuden a llevarnos hacia una coordinación metropolitana y creo que necesitamos un gobierno o gobiernos o una visión más socialista por lo menos del tema de movilidad y de estructura urbana Gracias Guillermo tenemos todavía para esta ronda seis participaciones y podemos ser un poco más breve para que haya a ver si tenemos oportunidad de hacer una segunda antes de terminar la mesa que estamos que está planeada para terminar a las 11 con 10 y pasar a la segunda fase de la de la sesión de este día aprovecho porque luego el doctor Navarro habla mucho entonces si puede abreviar doctor porque le toca Gracias maestra Pues yo voy a ser súper breve porque tengo que ser la amenaza este Fernando no yo precisamente porque respeto mucho el metro tengo un libro sobre el metro sobre el metro le tengo mucho cariño lo he estudiado muchos años he estado muy cercano al metro como tú jamás diría que es un fracaso de los españoles y si lo dije retiro no 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 es eso es más tengo tanto respeto del tema que ni de él voy a hablar lo que sí se me hizo muy interesante de lo que señalaba Priscila Connolly que es central y me doy cuenta por qué de la importancia de esta reunión es que ahorita en México en la Ciudad de México tenemos la posibilidad por muchos factores que ustedes han mencionado estamos en el tránsito de un nuevo contrato social en la movilidad pasa por un nuevo marco jurídico perfectible que tiene sus broncas que etcétera que si los reglamentos no son buenos pues va a ser volver para atrás pero el ejecutivo tiene la oportunidad de unos buenos reglamentos se le ha dado mucha gente que está aquí trabajó con sus ideas y sus aportes para la ley se hizo un muy buen esfuerzo ¿verdad? esa es parte de ese contrato digamos este y hacía yo mención del viejo contrato el viejo contrato era muy muy fluido ¿verdad? iban a París los funcionarios se ponían de acuerdo la banca y se hacía metro y se hacía muy buen metro pero ese contrato social cambió mutó y ahora hay otro y entonces yo decía fíjense que interesante Sistra es magnífico yo no lo cuestiono en nada técnica y científicamente y son mis amigos pero yo lo que digo es ¿cómo sabiendo que el contrato viejo era así ¿verdad? se ponen a juzgar a los propios españolitos que son un tallertote de construcción ¿verdad? Sistra que es un gigante o sea no se le ocurrió a un funcionario traer a otra consultora internacional ¿verdad? no para que nos diéramos cuenta de esto de los contratos ¿cómo son? ¿no? contrato social ¿quiénes son los agentes que están interviniendo? etcétera bueno yo coincido con muchas de las cosas que dijo Guillermo pero creo que esta idea del contrato social ilustra muy bien Guillermo la CAM funcionó por muchas razones en que tú dijiste varias fíjate ni siquiera la Cometravi es es contemporánea y funcionó muy bien cuando había presidencialismo ¿verdad? ¿por qué el gobierno federal no está? porque en el nuevo presidencialismo del PAN dijeron nosotros no estaremos o sea increíble contraviniendo la ley ahorita podríamos hacer pedir un juicio político por eso pero así lo hicieron absurdo ¿sí? necesitamos un nuevo contrato social para la coordinación metropolitana de la movilidad es absolutamente es absurdo que no exista sí acabo acabo con ese ministerio con algo que presentaba Oscar ¿no? que a Miguel Ángel le va a interesar yo creo que en estos corredores con lo que tú presentabas de París si podríamos ver Barcelona y otros lugares hacer nuevas alternativas y corredores para todos no debe ser tomar la moda internacional a lo chato y tenemos que hacerlo con mucha imaginación y adecuado a nuestra realidad ¿verdad? aquí cerca tenemos un bulevar simpático Nuevo León que recibió la herencia pues de la condesa etcétera de la ampliación y hicieron una ciclopista de un carril y las bueno pero antes impulsó como corredor gastronómico cultural etcétera etcétera y que Daniel te cuente tú bajas a un pasajero ahí y lo atropella el de la bicicleta porque no hay lugares para que bajen los usuarios del transporte mayoritario pasan cuatro bicicletas y una de esas cuatro atropella al que se baja del transporte colectivo nada más hay una bahía en un lugar te dicen aquí va a haber el transporte colectivo crees por el junior no más o menos y tenga usted cuidado todo lo demás tienen que ser saltadores de percha verdad o sea por qué cómo se nos ocurrió eso cuando si tú ves París o Barcelona pones un pequeño camellón que te dé la oportunidad que se baje tiene el ancho Nuevo León lo tiene verdad tenemos que tropicalizar eso tenemos que pensar de acuerdo a nuestra realidad perdón maestra si gracias discúlpenme pero es que me toca este trabajo malo es el turno por favor de la doctora Priscila Connolly después Oscar Terrazas sigue Miguel Ángel Daniel Medina y Rocío Mejía gracias Sandra voy a tratar de ser breve primero comentario sobre mi esquema de arreglo que tiene un doble sentido evidentemente en español bueno por lo menos el español de América Latina arreglo tiene una connotación mala que implica un poco la corrupción el dinero por debajo del agua que por desgracia aquí y en todos lados no solo aquí las obras públicas no necesariamente tienen mucho de esto lo vemos pero también incluye lo que está hablando Bernardo un poco el arreglo reflejado en las reglas del juego el arreglo entonces retomando el asunto del metro en los 70s y 80s la ley de obras públicas y bueno toda la legislación en torno a eso era radicalmente diferente que es ahora la regulación financiera y el sistema financiero era totalmente diferente ese metro se financió con deuda pública con inversión directa federal y inversión directa del gobierno local ninguna de esas cosas funciona ahora porque ya han cambiado las reglas del juego en el nivel financiero entonces por eso me gusta este tema del arreglo porque implica muchas cosas y es un poco ambigua también pero sí tiene repercusiones y si regresamos al tema del metro este y por las apariencias engañan porque yo sí creo que aparentemente es el sistema público pero si vemos cómo funcionaba los que encargados de coordenar esa interfaz entre trenes y diseño todo eso era un equipo de franceses que organizaba una empresa privada incrustada en el Covitur estaban ahí en dos tres pisos del edificio de Covitur financiado por la deuda pública contratada por el gobierno federal y el gobierno local para pagarlos pero interesantemente creo es no sé si es cierto pero creo que eran los que habían entrenado en el gobierno de Mitterrand ahora sí en Francia trabajando en el sector público pero si llegan a México y trabajan como consorcio bueno otra cuestión que sí quiero poner es ser un poquito más feroz en contra del automóvil yo sí creo que el automóvil en propiedad privada no el objeto pero la idea de que todo el mundo tiene que tener su auto viajar a todos lados en auto es el enemigo y por qué fue tan exitoso la comisión metropolitana del medio ambiente porque tenía toda la fuerza del sistema automóvil incluyendo la tecnología de la industria automotriz y la tecnología de la industria petrolera que permitía que se pudiera implementar hoy en circula convertidores catalíticos y todo esto y además todo el resto del mundo estaba haciendo más o menos lo mismo había también un consenso en cuanto al problema de la contaminación ambiental que había una legitimación ahí a nivel entonces el automóvil tiene que ver con el éxito de esta comisión y el fracaso de los otros yo sí creo porque el automóvil es el enemigo es cierto lo que dice Oscar hay espacios privados y espacios públicos en propiedad el problema es que uno cuando compra un automóvil piensa el contrato social es que compras el automóvil y compras el derecho con el precio del automóvil no por otra cosa de manejar a cierta velocidad ir a todos lados y llegar a 10 metros de donde quieres estar y tengo el derecho también de estacionarlo en la calle y si me quieren poner para aquí metros me opongo porque el espacio público es de todos y todo ese tipo de cosas eso es el consenso actual ¿no? ¿cuál es el problema? es que los académicos los tomadores de decisión todos los involucrados en el manejo del asunto de la movilidad están estamos totalmente insertos en el sistema automóvil no realmente no podemos imaginar cómo vivir en la ciudad sin el automóvil yo no voy a hacer la encuesta pero quiero que si levante bueno podemos hacerlo después ¿no? ¿quién todos los días se mueve en transporte público en esta ciudad en esta mesa? ¿no? porque si no si no se tiene esa experiencia ¿cómo se va a tomar decisiones al respecto? ¿no? y eso tiene que ver con los estacionamientos desde luego si hay más estacionamientos es el incentivo para para vender y lo mismo dejarlo estacionar en la calle de mismo hacer autopistas ¿no? o sea si se está haciendo una política a favor del automóvil este una cuestión nada más para ilustrar esto cuando hace como 30 años fue que se asesinó Olaf Palme en el metro de Estocolmo ¿no? bueno la sorpresa en México no fue que se hubiera asesinado a un importante político porque eso para cada rato se hace sino que un primer ministro sueco se hubiera estado viajando en el metro pero en Suecia sí es posible y creo que no es un problema de socialismo y capitalismo es un problema de consenso social de qué se puede hacer y qué no se puede hacer gracias muchas gracias Oscar Terrazas por favor pues el metro o sea el metro lo sacamos es importantísimo y conviene hacer historia en relación con qué tan bien planeado o qué tanto se pensó en la propuesta del metro yo estimo que Bernardo también estuvo en esta situación que voy a comentar en relación con el planteamiento del metro en 1978 algunos aprendices de planeación nos comisionaron tú estabas ahí Bernardo al gobierno del distrito federal 1978 al departamento al departamento del distrito federal sí Bernardo era muy joven yo ya no tanto pero él sí para hacer el plan de desarrollo urbano del distrito federal o sea no existían planes que se iba a hacer primero entonces nos comisionan algunos agentes que trabajábamos en Saop y en otros lugares y cuando llegamos el plan ya estaba hecho o sea llegamos a sustentarlo y sí ya estaba hecho lo hizo el metro o sea supongo que con asesoría francesa estaban hechos todos los corredores que eran como 20 donde iban las líneas del metro o sea llegamos y estaba el plano claro nada era digital sino todo hacía a mano estaba ya entonces a discutirlo poco podíamos hacer si no nos oponíamos porque estaba a sustentarlo y a asumir digamos este papel y a partir de ahí hacer cosas que a cada quien le interesaban había 20 líneas estaba planeado estrictamente desde el punto de vista de planeación urbana pues es un ejemplo de vigencia cuántos planes podemos decir que en nuestro país han durado 40 años 50 ahí están digamos las 20 líneas planteadas seguramente pueden ser rebatidas hoy se ha cambiado el orden en fin ha habido ajustes sí y se aplicó incluida la 12 es la que estamos discutiendo ahora estaba ahí puesta por cierto tiene mucho que ver también como todos saben problemas de diseño es una línea diseñada sobre un camino que era de carretas no tiene sentido diseñar trenes rápidos en un camino que era de carretas se pueden hacer cosas distintas por abajo por ejemplo entonces y ese fue posible en parte porque Fernando había una posibilidad de decidir verdaderamente centralizada el regente entonces era Jan González el presidente era López Portillo o sea todos eran periodistas incluido el Estado de México todo estaba controlado digamos tiene que ver hoy no es así pero hay una digamos una situación distinta y sin embargo el metro no se pudo extender al Estado de México todos eran periodistas y todos estaban estaba pues Atlacomunco o sea estaban no se pudo extender porque el gobernador del Estado de México dijo que una instancia de otro Estado no entraba en el suyo y no le iban a administrar nada ni las movilidades ni nada que tuviera que ver con eso ni supongo obras contratos y arreglos de una instancia que era de otro Estado y entonces no entró el metro y obvino gobernador de EFE sí y eran del mismo partido y había carreglos digamos es interesante esto hoy conviene a veces hacer un poco de historia lo más viejo podemos hacerlo en el sentido de de las posibilidades de acción en México sí claro que sí toca la participación que ha pedido Miguel Ángel Velázquez bueno gracias gracias Bernardo gracias a ustedes nosotros los que nos dedicamos a observar lo que ustedes regularmente estudian y analizan de pronto nos encontramos más bien caemos en las provocaciones como las que nos hace Bernardo para tratar de explicar lo que vemos desde desde el punto de vista del periodista me llama la atención que sea tan localizada la crítica si es el metro porque los españoles no funcionaron bien o los mexicanos no saben hacer las cosas creo que es una cuestión de política general se llama neoliberalismo y ha marcado la vida de muchísimos no nada más en nuestro país en el mundo creo que sería muy injusto plantear que el metro no funciona porque se le abandonó la política de abandonos está dada en la salud en la educación en cualquiera parte de nuestra vida entonces sería muy injusto hacer una una acusación de este tipo me parece que la línea 12 tiene otras cosas se trazó dentro de las líneas políticas de la venganza y desde ahí se ha construido un aparato otra vez político muy serio para impedir que eso funcione alguien decía por ahí si está mal esa parte del metro ¿por qué sigue funcionando lo otro si son las vías las que se se está agotando se está gastando ¿por qué sigue trabajando la otra parte del metro? ¿por qué recibe Joel Ortega de manos de su peor enemigo una obra dice que está bien siete meses después la condena ¿por qué? ¿por qué hoy se condena? no quiero defender de ninguna manera al señor Ebrard que bastante bien le ven su residencia pero pero a final de cuentas lo que creo es que hay ciertas cosas de injusticia que nos están llevando a no ver con claridad lo que le está pasando a esta ciudad yo quiero hablar muy seriamente de qué pasa con las manifestaciones en la ciudad y quiero hablar muy seriamente de quién puede ser el dueño de las calles de México pero lo que sí creo es que mientras existan los malos gobiernos y mientras esto que hoy estamos padeciendo y que insisto se llama neoliberalismo siga imponiéndose sobre la vida de nosotros pues seguiremos quejándonos todos los días aunque nosotros con cocho sin él no vayamos a las manifestaciones gracias gracias Miguel Ángel antes de continuar con las participaciones voy a hacer unos avisos parroquiales estamos bastante bien de tiempo lo cual nos da oportunidades si quieren hacer otra ronda de participaciones lo pueden hacer con confianza breves como han sido ustedes y respetuosos del tiempo muchas gracias en segundo lugar nos comentan los compañeros del apoyo técnico como ustedes saben se está siguiendo la discusión por internet y también tenemos aquí un auditorio en la Casa Galván en donde hay presencia de de público que nos está escuchando nos piden que les saludemos para que sepan que estamos atentos de ellos y que tienen algunas preguntas entonces yo lo que propongo es continuamos con la discusión y a manera de cierre de esta primera de esta primera sesión de la mañana podemos leer las inquietudes que nos están enviando por internet las reflexionamos y las podemos adicionar a las participaciones y tal vez se resuelvan en la siguiente en la segunda parte si les parece bien ¿sí? muchas gracias vamos a escuchar por favor a Daniel Medina le agradecemos mucho que venga él es representante de de servicio de taxis y concesionarios entonces vamos a escuchar una cara de la moneda que nosotros desconocemos y que no estamos tan cercanos a ella muchas gracias por participar Daniel al contrario es un gusto compartir esta mesa con gente que entiende perfectamente la parte académica y técnica de la prestación de un servicio tan importante que es el transporte público concesionado si bien ahorita escuché intervenciones en función del PRO voy a verlo así del transporte subsidiado que nosotros lo entendemos uno de ellos pues es el metro y quisiera decir retomar las palabras de la doctora Priscila en cuanto que habla de la reducción de injusticias en la medida en que se disminuyan las desigualdades para nosotros los concesionarios le llamamos nuestra biblia es la ley de movilidad ahora con anterioridad la conocida ley de transporte y vialidad y si bien en la parte institucional atendemos atendemos y participamos como bien lo comentó el doctor Navarro en la creación de esta ley de movilidad entendiendo en lo máximo lo que era la ley de transporte y vialidad con disgusto y con decepción vimos que se heredó mucho de los conceptos que ya traía la ley de transporte y vialidad el famoso corte y pega y no se tomaron en cuenta también en mucho la participación del sector concesionario escuchaba con atención la participación de la presidenta de la comisión de movilidad la diputada Claudia Cortés pero esta consulta este consenso que debía de haberse llevado con un sector tan importante como es el sector de concesionarios que transporta entre el 60 y el 70% de viajes personas en la Ciudad de México y con ello contribuye como bien dicen todos ustedes a la parte productiva pues no recibe a cambio al menos en uno de sus articulados que es la creación del consejo asesor la participación así tal cual debiera de estar escrita de la participación digamos de los de empresas o de organizaciones que somos concesionarios en esta en esta prestación del servicio para contribuir a la mejor movilidad de la Ciudad de México no figuramos dentro de un consejo asesor y fue una solicitud que se le hizo a la Asamblea Legislativa lo sabe la diputada pero lamentablemente no lo encontramos entonces en esta política pública que para nosotros debiera de estar bien establecida dentro de una ley de movilidad pues vemos que se cumplen también otras cosas que es la inconstitucionalidad dado que en capitulados que aparecen en la propia ley se establecen obligaciones se establecen infracciones y sanciones pero partiendo de un principio ya de desproporción que constitucionalmente debería de contemplarse esto lo quiero saltar en función de la pregunta o del comentario que hacía el maestro Guillermo del centro de estudios Maro Molina donde se habla de tarifas en general yo lo englobaría en el tema tarifas el tema de tarifa tiene un antecedente muy importante de la ley de transporte y vialidad donde siempre criticamos que la tarifa no debería ser política sino debería de atenderse una tarifa técnica tal cual y lo lo entendimos desde que se plasma incluso en el propio reglamento de tarifas que ya tiene bastantes años incluso como recuerdo que la legislatura anterior se proponía por parte de en ese entonces el presidente de la comisión de transporte vialidad un reglamento una ley tarifaria por separado dada la importancia que tiene este tema y retirarlo en mucho de la acción política que los gobiernos así lo hacen y este no es la excepción el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera hereda los mismos vicios entre los concesionarios en el argot del transporte público concesionado nosotros manejamos una frase lo que la tarifa te permita y hasta donde la tarifa te dé para celebrar y hacer varias cosas de tal manera que en el caso de la pregunta así la entendí al maestro Guillermo es cómo combatir en el caso del transporte colectivo masivo todavía esa competencia de la guerra del centavo verdad no se ha roto con la peceriada famosa o como nace después de un servicio tolerado que era en otros años nace el servicio compartido luego colectivo como se le llama pero de pecero no se ha roto ya rebasamos el siglo XX y no se ha roto y en mucho diría gracias a las políticas y así creo que en el nombre lleva la penitencia en las políticas públicas que establecen en entonces las regencias y ahora los gobiernos pareciera para no extenderme maestra Sandra el tema tarifa entonces como entre los concesionarios también cuando hablamos del tema infracciones y sanciones y de obligaciones de los concesionarios vemos que hay una inequidad en la propia ley en función del tratamiento que también se le da al peatón como recordamos que la ley de movilidad se propone incluso que el peatón sea el primero en la cadena el primero en la escala que todo favorezca esta política pública al peatón dentro de un marco de convivencia pero no vemos que en esta ley de movilidad se dé el mismo tratamiento como el concesionario decía de las obligaciones un capítulo ausente es el de los derechos de los concesionarios como tal y de infracciones y sanciones que mucho nos preocupó porque si bien decíamos e insistíamos que la ley de movilidad debería ser simplemente declarativa y enunciativa pues no le dieron un capitulado a la parte de infracciones y sanciones a los concesionarios específicamente ¿verdad? y no así al peatón para empezar a impartir algo que también solicitamos que era empezar con la educación vial a través de la propia ley y de una cultura cívica asociada también con el concesionario dado que también nosotros si bien somos operadores o conductores de estos de este servicio pues también pasamos a ser peatones ¿verdad? no nada más somos esto entonces no veíamos el mismo tratamiento en función del peatón y del ciclista que como bien decía el doctor se crean ciclovías o ciclopistas y no se planea convenientemente en la convivencia en el desempeño en la operación lo que el concesionario va a tener en el manejo de todas de las vialidades las pocas que nos quedan ¿verdad? hacia el hacia el uso no nada más del del transporte masivo en la creación de los corredores viales o corredores públicos ¿verdad? también la misma propuesta sembrando varios comentarios era ¿por qué no atender el mejor aprovechamiento de la infraestructura vial en el caso también de los taxis en una mejor convivencia de transporte para que circularan por los corredores viales los taxis y lo dejaría de este tamaño para no extenderme maestra porque si habría mucho que comentar en función de ese aprovechamiento de la infraestructura vial entre el mejor manejo en la ciudad para el transporte concesionado en sus dos modalidades con y sin itinerario fijo que ya sucede en otros países en otras ciudades para aprovecharlo de manera conveniente y tender después si me lo permiten en la segunda ronda a lo de lo que ayer mencionaba y agradeciendo las palabras de los que intervieron en la rueda de prensa en favor de los concesionarios por aquello de las empresas que quieren entrar de manera virtual ¿verdad? a prestar un servicio que a todas vistas aquí es concesionado y ellos lo prestan de manera ilegal no diría irregular con el respeto que me mereces doctor me parece que es un transporte ilegal a partir de que es una competencia desleal y espero haber contestado algo y para el público que tenemos en la otra sala con gusto si realizan preguntas para concesionarios espero poder responderlo sí muchas gracias Daniel tenemos cuatro participaciones más comentarles a ustedes les están sirviendo un almuerzo no tenemos la mala noticia es que no tenemos descanso entre las dos mesas los servicios si alguien necesita están aquí abajo en donde está el auditorio la sesión de trabajo es